En la noche, una inmortal canción al infinito Horacio, Horacio, Horacio Pueblo Guaraní 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 con el hecho para el amor, la vida la sangre nega, que hagan a balcada, a fe de amada la huella, que hagan a balcada la huella, que hagan a balcada la huella, la vida no llora en el mar, no se ha muerto la guidana, que hagan a balcada, la luz de una avella, que hagan a balcada la huella, Si la miraba sabiduré, que voy a hacer con mi canto No te ponan la chimera, el parche sea la vuelta Y hoy, por ti la chimera, el parche sea la vuelta El parche sea la vuelta El caballo que no quedó, como dirijo a Luis Serrino Quiero tomar la puerta, la derechita de infierno Andarse le lleno, manda como quien se va perdiendo Con el alma moderna, cantito de los cerros Cuando el soleñano, cuando, como quien se va nomás Las lágrimas más puestas, que voy a perder Mi caballito carino Lo más lindo no se ha olvidado que le hago Qué lindo Me da ganas de vivirlo de nuevo Mi caballito carino Mi caballo que no quedó, como dirijo a Luis Serrino Que bella que no se va nomás de salud La coño del cielo Mi caballo que no quedó, como dirijo a Luis Serrino Mi caballo que no quedó, como dirijo a Luis Serrino Yo no quiero, yo no quiero que no quedó, como dirijo a Luis Serrino Que bella que no quedó, como dirijo a Luis Serrino a mí me echaron los perros, pero no me haces cargar eres linda y cuantos hombres fielos, que lindo que iba a medir el carejo no le afloje la cola a la yegua de un que, cae de mano chuncador no le afloje la cola a la jefa y no le afloje la cola a la jefa Hace cuarenta años quedamos juntos Miguel Padilla Cunha del Tucumán Con la madrugada Para brindar con él Bailarín en la noche con santiago de la ciudad Bailarín, bailarín en la noche con santiago de la ciudad Bailarín de la noche con santiago de la ciudad Cronballado en el malambo joven Son 79,915, Bailarín del Rugby Cronballado en el mar Con la casa de la cerveza de la alma, el papá de la noche Era que chuca siempre, siempre chuca así En la mesura de mis bebés, la casa del baile, la casa del baile En donde duran mujeres, la casa del baile, la otra bailarina En donde duran mujeres, la casa del baile, la otra bailarina La vela es rosa, jazmín, y hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín. Y hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín. Se sabe si ha cantado, pero le gusta cantar. Se sabe si ha cantado, pero le gusta cantar. Se sabe si ha cantado, pero le gusta cantar.